Por evadir este punto de control migratorio, los indocumentados arriesgan todo. Es el punto de revisión en Falfurrias, Texas, cruce obligatorio cuando una persona quiere internarse al norte de los Estados Unidos, pero también el que marca la ruta de peligros que siguen cientos de indocumentados adentro de estos enormes terrenos para esconderse de los oficiales en uniforme verde. Así lo describe Carlos, un inmigrante que dice vivió lo inimaginable. Por eso Carlos no vacila en decir que quienes no llegan a su destino final no desaparecen. Se mueren. Lo que pasa es que se quedan muertos, se deshidratan y ya no les dan las piernas, ya se quedan muy cansados y ya no pueden caminar y el día no las lleva. Y a veces el día no les importa y te deja tirado. En el camino vimos dos muertos, dos que ya estaban huesos y uno que tenía por me imagino que una semana o una semana que todavía estaba inflado. Lo dicho por Carlos lo confirma este oficial de inmigración con 12 años trabajando para la patrulla fronteriza. Los coches nomás lo dan ahí mismo y muchas veces encontramos gente muertos aquí en estos ranchos, gente mayores de edad y a veces hasta jóvenes también. De octubre a mayo los 2.400 agentes desplegados en el río grande han arrestado 60 mil indocumentados, más de 8 mil solo en este cruce de falfurrias. Han rescatado a más de 180 y han encontrado al menos 60 muertos. Y es que el oficial Daniel Millian, supervisor de la patrulla fronteriza para el Valle de Texas, dice que además de los riesgos de estos terrenos, muchos indocumentados son traídos con engaños. A los cohetes no les importa mucho la salud de las personas, porque los meten en condiciones donde una persona razonable no se metería en ellos mismos, por ejemplo en una cabuela, los meten en casas de seguridad donde no existe agua potable, donde no hay electricidad, aire acondicionado, a veces no les dan comida o agua por muchos días y además de eso los mienten bastante, los dicen que el camino desde la frontera donde van a ir es muy fácil, no les van a tomar mucho tiempo, ¿verdad? Y pues claro, es al contrario, es muy difícil el camino, el destino y si uno no viene preparado puede ser que pierdan su vida. Millian dice que como agencia federal ellos no van en busca de desaparecidos, la misión de ellos es arrestar o rescatar a quienes crucen la frontera ilegalmente. Cuando los detenemos son llevados a la estación para ser procesados, si uno determina que es aquí presente en los Estados Unidos ilegalmente, entonces comienzan los procedimientos para deportarlos a sus países. La historia de los desaparecidos en Falfurrias sigue, mientras nadie puede ir a buscarlos porque todo este territorio son propiedades privadas. Gracias. Gracias.